Uno de los mejores juegos de la pasada generación apenas duraba 3 horas. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Soy Trims y os doy la bienvenida a Funny Games y a este Disney in Gaming. ¿Qué vamos a hacer de un juego que salió hace 6 años exactamente hoy? ¿Qué juego es? Pues no es un juego que iniciase una saga super épica de tal, no, ni tampoco. O un juego que sea, vamos, a nivel técnico la excepción y que supusiese una revolución en la industria, ¿no? Os vamos a hablar hoy de Journey. Journey es una de las grandes joyas que nos ha dado el mundo de los videojuegos y se merece este pequeño homenaje. Journey fue desarrollado por Dead Game Company, que salió a la venta en formato digital el día 13 de marzo de 2012 para PlayStation 3 a través de la Store y no sería hasta unos meses más tarde, en agosto, cuando por fin dio el salto físico al formato coleccionista junto a Flower y Flow, también desarrollados por Dead Game Company. La desarrolladora se caracteriza por salirse del camino marcado en esto de los videojuegos y ha apostado siempre por conceptos originales. Es muy curioso cómo aprovechan las posibilidades de la consola más allá de su potencia gráfica. En el caso de Flower, por ejemplo, podíamos controlar la cámara a través del movimiento del mando. En cuanto a Journey, queda más claro que el objetivo que se marque al juego es olvidarse de toda la acción y tramas complejas a las que estamos acostumbrados últimamente. Journey es un juego que prioriza la experiencia personal del jugador por encima de todo lo demás. Uno de los aspectos más llamativos es que no existe una narrativa como tal. Nuestro personaje, que ni siquiera sabemos exactamente lo que es, si una persona o de otra especie o lo que sea, aparece en medio del desierto. Desde el principio se nos muestra en el horizonte una montaña a la que asumimos que tendremos que llegar para completar el juego. Hasta aquí todo parece sencillo, ¿no? Pues bien, la realidad de la historia, entre comillas, si podemos llamarla así, es algo secundario. Tienes libertad absoluta para decidir qué hacer. ¿Quieres acabarlo cuanto antes? Bien, pues el camino más rápido es tirar hacia adelante sin entretenerte en ningún momento y llegarás en apenas dos horas al final. No te encontrarás con desafíos muy complicados, apenas hay algunos rompecabezas entre medias, pero nada del otro mundo. Ahora, si en cambio quieres, digamos, pararte a explorar por ahí, te llevarás una grata sorpresa. Journey es un juego que cuida cada mínimo detalle con mucho cariño. Si te paras a buscar un poco en la aventura, encontrarás algunos tapices a través de los cuales puedes intentar intuir la historia de la civilización con ayuda de unas cinemáticas en las pantallas de carga entre mapa y mapa. Es ahí donde reside parte de la magia de este juego. Aún sin entender del todo lo que ha pasado, quiénes somos o a dónde vamos, queremos seguir jugando. Otro de los detalles que hacen a Journey, un juego único, es la combinación del modo individual con un modo cooperativo. Empezamos la historia nosotros solos, pero cuando menos nos esperamos, es posible que nos encontremos con alguien, al igual que nosotros está jugando en ese momento esa misma parte de la historia. En ningún momento sabremos quién es esa otra persona. Es más, si no conoces esta función del juego, es muy probable que pienses que se trata de un NPC sin más. Solo una vez terminada la aventura, si la acabáis juntos, podrás leer al final de los créditos el neymertag del otro jugador. Y esta libertad de decisión es, de nuevo, lo que dota de personalidad al juego. La aventura está concebida para que pueda ser completada de manera individual sin ningún problema. Pero es en el momento en el que decidís avanzar juntos, en el que realmente disfrutas de todo el potencial de Journey. Consigue crear un vínculo con un desconocido sin ningún tipo de comunicación. Lo único que podemos hacer es emitir una especie de melodía presionando el botón círculo. Con esta melodía también restaurábamos la vida del otro jugador y representada a través de la bufanda del personaje. Que de nuevo tienes la libertad de completar la aventura sin coger los trozos de tu bufanda para hacerla más larga. Pero cede frío, ¿no? Journey consigue crear un vínculo alrededor de un juego. No sabes quién es esa persona al otro lado, ni tampoco de qué mundo está ni de dónde viene, pero quieres compartir esa experiencia con él. Es, desde luego, una sensación indescriptible. Sin duda, el apartado gráfico y sonoro son los que terminan de coronar a Journey como una de las grandes joyas que han dado los videojuegos a este mundo. Cada uno de los frames que vemos a lo largo de la aventura podrían enmarcarse y ser una obra de arte en sí misma. La banda sonora, por su parte, nos traslada a ese pequeño universo. De hecho, ha sido el primer videojuego en estar nominado a los Grammy en Mejor Banda Sonora Escrita para Medios Visuales. Compitiendo con películas como Hugo o incluso con la tercera entrega del Caballero Oscuro, compuesta por Hans Zimmer. Ni más ni menos. Lo que realmente buscaban desde That Game Company no era crear el juego más complejo de la historia, sino que consiguiera llegar al corazón de los jugadores. Se ha llegado a explicar el juego como una metáfora de la vida en sí misma. Y es que llegamos sin saber quiénes somos o a dónde vamos. Únicamente sabemos que hay que seguir hacia adelante y por el camino vamos descubriéndonos a nosotros mismos. Tanto en la vida como en el juego nos encontraremos con gente y decidiremos si queremos seguir avanzando hasta el final con ellos o no. Y como reflexión final, os diría que Journey es ese juego que hace fácil lo de responder la pregunta de ¿Pueden ser los videojuegos arte? ¿Son los videojuegos arte? Hasta aquí el video chicos, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si no habéis conocido Journey o no lo conocéis, de verdad es un viaje corto, pero un viaje que se te quedará marcado para siempre. Uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Nada más hasta aquí el video, espero que os haya gustado. Soy Tori, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. ¡Suscríbete al canal!